Dilo conmigo, Jesús, fuerte Jesús, es mi pasión No dejaré que nada te robe el gozo Que tú me diste el día de mi salvación No dejaré que nada apague el fuego Que tú encendiste un día en mi corazón Contigo quiero estar en tu presencia caminar Todos los días de mi vida Siempre, siempre será mi adoración Mi fortaleza en la aflicción Eso siempre será ¡Eso escuche! ¡Vamos! Mi pasión Mi pasión Mi pasión No te caregué nada, me robe el gozo Que tú me diste el día de mi salvación No te caregué nada, apague el fuego Que tú encendiste, que tú encendiste un día en mi corazón ¿Alguien sabe saltar aquí? Contigo quiero estar, en tu presencia caminar Todos los días que mi vida siempre Siempre serás mi adoración, mi fortaleza y la aflicción Jesús siempre será Que se oiga animación Oh, 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 yeah ¡Vamos aplaudiendo! ¡Vamos! Contigo quiero estar, en tu presencia caminar, todos los días de mi vida. Siempre serás mi adoración, mi fortaleza y advención, Jesús siempre será. ¡Que se oiga por todo México! ¡Vamos! ¡Vin pasión! ¡Vin pasión! ¡Vin pasión! ¡Vin pasión! Contigo quiero estar, en tu presencia caminar. En tu presencia caminar, tu gozo sí hace mi vida. Siempre serás mi adoración, mi fortaleza y advención, Jesús siempre será. ¿A poco ya se cansaron? ¡Vin pasión! 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 Se caminan todos los días de mi vida. Siempre serás mi adoración, mi fortaleza y la aflicción. Jesús siempre será. Mi pasión. 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 ¡Gracias!